Música Esta un chico me está mandando Me he desvendado corazón Por la victoria no me dalo Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Mi olido abandonado A ver, a ver, tú sabes Tu vivir en el amor Por favor, como me de la voz Ay, corazón en tu corazón Como me de la voz Ay, como me de la voz ¿Qué, qué, 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 qué. Ay, corazón de señal, como debe de ver la paz Ay, como debe de ver la paz Ay, como debe de ver la vida Ay, como debe de ver la paz 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.